La cáscara de una naranja La cáscara de una naranja Pero les voy a mostrar un video donde podemos aprovechar dos veces a la semana Dos veces durante una semana El uso de la cáscara para gradualmente disminuir la pigmentación o manchas debido a los colorantes o refresco en nuestros dientes Esto lo podemos hacer o bien por las mañanas o bien por las noches Yo lo hago por las mañanas Yo lo hago cuando tengo naranja y no es uso diario Solo dos días de una semana Viernes o sábado, sábado y domingo consecutivos Veremos como disminuiremos gradualmente la pigmentación de nuestros dientes Como protegemos y como limpiamos Después nos cepillamos 10 minutos con lo que hemos restregado nuestros dientes con la cáscara Y después nos cepillamos como todos los días con nuestro dentrífico y nuestro cepillo Nos vamos al baño donde hacemos y donde haremos nuestro siguiente video Bien amigos, aquí tenemos la naranja La hemos partido en la mitad Y la mitad la hemos partido en dos Hemos sacado la pulpa, la hemos comido y nos hemos quedado con la cáscara Esta cáscara servirá para blanquear gradualmente nuestra dentadura dos veces en una semana En este caso yo la hago viernes para sábado o lo puedo hacer sábado para domingo Y lo usamos así Subamos un lado Queremos que la parte blanca se quede en la dentadura Y con esto limpiamos la dentadura de manchas Del café, los refrescos y los condimentos Lo dejamos 10 minutos Recordad, solamente dos días de una semana Consecutivos, dos días consecutivos y por lo general esto por la noche Lo dejamos 10 minutos y ya hemos vuelto 10 minutos Ha quedado esa parte blanca de la naranja Y normalmente nos vamos a continuar lavando Con nuestra pasta Bien amigos Vamos a notar que gradualmente se van aclarando los dientes Se van saliendo las manchas del tabaco Los condimentos Y nos va quedando la dentadura más limpia Este es otro secreto más para limpiar Mantener la dentadura limpia Y buscar el blanco que deseamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video